Música Bienvenidos a esta edición especial de Más Kilómetros de Vida. La revolución de la infraestructura llegó a la zona del Pacífico y nosotros vamos a hacer un recorrido por los cuatro departamentos para conocer la inversión del gobierno nacional en los últimos ocho años en materia de obra pública. Con la presencia del presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, acompañado del ministro de Transporte y las entidades adscritas al sector, se cumplió el tercer encuentro de la revolución que correspondió en esta ocasión a la región del Pacífico. Los colombianos en deuda con el Pacífico hace mucho tiempo. Una deuda que lleva más de 200 años. En el Chocó se destaca la inversión que se realiza para la vía Quibdó-La-Virginia, en donde se pavimentaron 86 kilómetros y se encuentran en ejecución 14 más. Mientras que en el corredor Medellín-Quibdó se realizaron 60 kilómetros y se intervienen otros 34. El balance es muy positivo. Hemos encontrado el desarrollo que se logró en los últimos ocho años en las obras más importantes. En esta parte del país se destaca la construcción de la segunda calzada Lobo-Guerrero-Buenaventura, en una longitud de 39 kilómetros, donde se construyeron 17 túneles y 61 viaductos, además de la rehabilitación de la vía Crucero-Dapa, el mejoramiento de 20 kilómetros entre La Virginia y Encerma Nuevo, y el paso nacional por Palmira, además del dragado del canal de acceso al puerto de Buenaventura. En el departamento del Cauca también se vio la inversión durante los últimos ocho años. Muestra de ello lo que se invirtió en la transversal del Libertador. Lo cual han permitido recuperar el atraso que tenía hace 10 años el departamento del Cauca en materia vial. Se viene trabajando en forma satisfactoria, logrando avances importantes para beneficio de las comunidades. En Cauca se realizaron inversiones en obras en concreto rígido, como la transversal del Libertador, con una inversión de 540 mil millones de pesos en una longitud de 68 kilómetros. Adicionalmente se intervinieron 91 kilómetros en el anillo del macizo colombiano, con recursos que superan los 118 mil millones. 270 años duró en servicio de este puente, en la zona de Miranda, en el departamento del Cauca. Y construimos un puente al lado porque le teníamos que dar uso de buen retiro. Este es el puente nuevo de los esclavos. El departamento de Nariño, a través de la revolución de la infraestructura, recibió como nunca antes inversión por parte del Estado colombiano. Obras como la Circunvalar del Galeras, el Puente Internacional Rumichaca, y lo que tiene que ver con el contrato plan, son el orgullo de todos los nariñenses y los habitantes de esta zona del país. He visto en los últimos ocho años en el gobierno del actual presidente un desarrollo vial en mi departamento que no había habido en muchos años. En este departamento se realizaron obras como la troncal norte de Nariño, con 26 kilómetros la cual hace parte del anillo del macizo colombiano, con una inversión de 120 mil millones. Los puentes binacionales Rumichaca y Mataje, por 7 mil y 4 mil millones de pesos respectivamente, además de las obras contempladas en el contrato plan, por más de 600 mil millones de pesos. Muy bien amigos, hemos llegado al final de esta emisión especial de Más Kilómetros de Vida, dedicada a la revolución de la infraestructura en la región del Pacífico. Más Kilómetros de Vida